¡Chomalve! Señoritas jóvenes, aquí está su presencia ¡Sí, Jesús! ¡Sí, papito precioso! Te amo con todo mi corazón Más, 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 más Toda esa carga se va en el nombre de Jesús Toda esa carga, toda esa tristeza Se va en el nombre de Dios Hermanos míos Cualquiera en luchas y pruebas Que llegue en su vida Dios va tu Dios Él estará a tu lado Hermanos míos Siéntelo, 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 siéntelo Él está abrazo en tu vida Cualquiera en luchas y pruebas Que llegue en su espiritual Dios va tu Dios Él estará a tu lado Solo te dice esa tarde, esfuérzate 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 Él estará a tu lado Él estará a tu lado Te amo, Espíritu Santo Te amo, Espíritu Santo Ministra a tu pueblo, ministra a tu pueblo Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Él estará a tu lado Él estará a tu lado Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Cualquier lucha o pruebas Que llegue en sus vidas Yo amo a tu Dios Él estará a su lado Esfuerzate 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 Y yo amo a tu Dios Él estará a tu lado Gracias, mi Señor Gracias, Jesús ¡Ay, Sanirá! ¡Ay, Sanirá! ¡Esa es tarde! ¡Ay, Sanirá! ¡Recibalo! ¡Ay, Sanirá! ¡Ay, Sanirá! ¡Esa es tarde! Gracias.